¿Qué es la chica de cadera en niños mayores? Y si notan alguna diferencia es importante para el diagnóstico final, lo pueden ver con las piernas extendidas y lo pueden ver con las piernas flectadas y mirar entonces las diferencias que pueden ocasionarse, en este caso esta es más baja que esa, o sea esta se ve más corta, eso indica que la cadera podría estar luxada. El segundo parte del examen después de ver el largo es si existen algunas diferencias en estos pliegues, ellos no siempre indican una displasia del desarrollo pero son importantes porque advierten al pediatra para la derivación temprana de estos pacientes. Enseguida el signo más importante de la displasia del desarrollo es una diferencia en la abducción de los muslos, ustedes ven que el lado izquierdo de ella tiene una abducción muy buena y que es diferente de la del lado derecho de la paciente, hay claramente una limitación en este lado que es el lado izquierdo de ella repito y que nos indica entonces también que puede haber una displasia de la cadera. Lo voy a repetir para que lo vean bien, abducción que llega fácilmente a la camilla y acá no. Ok.